¡Ah! ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? ¡Es un vertebrado muy preguntón! ¡Es un camaleón! ¡Un camaleón! ¡Y el super cuerpo humano desde la piel hasta el mismísimo corazón! Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón ¡Y las naturales ciencias! ¡Tú puedes! ¡Ahora sí que lo lograrás! ¡Sí! ¡Buen salto, camaleón! ¡Estoy preparándome para las camaleonadas olímpicas! ¡Suena muy bien! ¡Y vienen camaleones de todas partes del mundo y muchos desafíos! ¡Me encanta! Atrapadas de bichos en el aire ¡Trepar por las ramas! ¡Ay! ¿Estás bien, camaleón? Tengo que prepararme más para esta prueba ¡El salto equilibrioso de rama en rama! Bueno, es una prueba difícil Hay que lograr una perfecta coordinación de los brazos ¿Brazos? ¿Quiénes son esos? Los que sostienen tus manos ¿Estos? ¡Ay! ¡Mi bracito! Camaleón, ante tus olímpicos brazos, los brazos ¿Es un brazo humano? Y como ves, están unidos al cuerpo en el hombro Y nos permiten, por ejemplo, lanzar la pelota, jugar paletas ¡Saludar de lejos! ¡Hola! ¡Hola, camaleón! También sostener y llevar objetos o alcanzar los que están lejos Con mis brazos puedo alcanzar las ramas más altas Y lo conforman el antebrazo, el codo y el brazo Flexiono, extiendo Flexiono, extiendo Veo que estás conociendo tus brazos ¡Hola, brazo izquierdo! ¡Hola, derecho! ¡Me encantan! ¡Y mira! ¡Guau! ¡Una super bici! ¡Brazos firmes y a cabalgar! ¡Yujú! ¿Eres un as del volante? Y además, puedo sostener este tronco Camaleón, no estarás... ¡Y sin brazos! ¡Ay! ¡Uy! ¡Mi bracito! Es que debes cuidarlos, amigo ¡Me lo hubieras dicho antes! ¡Guau! ¿Y esos son los huesos del brazo? ¡Muy bien, amigo! Radio y cúbito La articulación del codo y el húmero Los huesos, ligamentos y músculos permiten que el brazo se doble y se extienda ¿Ah, sí? ¡Ay! ¡Mi bracito! Es que también los brazos debemos cuidarlos ¿Y cómo? No debemos levantar y sostener cosas muy pesadas Y evitar los accidentes ¿Me lo vas a decir a mí? Y la mejor manera de cuidarlos Es ocupándolos en actividades entretenidas Y muy importantes Como dar un abrazo ¡Me encantan los abrazos! Pero debes respetar tu intimidad Y la de los otros ¿La intimidad? Nadie puede obligarte a abrazarlo Y no debemos abrazar a quien no lo quiere ¡Puedo saludarlos con la mano! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Estás listo para las... ...camaleonadas olímpicas? Bueno, no voy a poder participar como atleta Espero que te mejores pronto de tu super brazo Pero lo haré de otra forma ¡Queridos camaleones! ¡Vamos a competir con lealtad! ¡Cuidando nuestros cuerpos y el de los demás! ¡Camaleones listos! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Guau, amigo! ¡Excelentes! ¡Súper camaleonadas olímpicas! Y nosotros nos vemos en un próximo y olímpico capítulo de... ¡Camaleón y las naturales ciencias! ¡A repetitive! ¡E aquello con las pequeñas y los hombres y las papas. ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.